¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la Cámara de Comercio, hasta encuentro en la Cámara de Comercio. Buen día y bienvenido, Jaume, para comenzar. A esta trovada del clúster audiovisual de Aragó, que es a Tebacasa, y la de 52 empresas que forman ya parte del mismo. No hablo catalán, como habrás visto, pero sí que queríamos hacerlo para darte la bienvenida y para que veas un poco la diversidad que somos estas 52 empresas de un clúster que es Agrupación Empresarial Innovadora, veníamos comentándolo antes, y del que sois socios fundadores, MediaPro, parte quizás de ese compromiso social del que hablas. Yo milito, no solo trabajo, milito, y esto es ecosistema. Bueno, pero eso era personal. MediaPro es otra dimensión. Sí, pero bueno, estáis aquí desde el principio, sois parte de Aragón, parte importante de este clúster. Eso sí que forma parte de la obligación, digamos, social y de las productoras. Yo creo que siempre hay una reticencia a la colaboración y en cambio la colaboración enriquece a todo el mundo. Por eso hay que estar en todos los sitios. Voy a empezar con un chascarrillo. Esta semana se cumple un año desde que, tal cual, en Los Feroz, te abordé directamente. Esta es una batallita que hemos ido contando. Pero en Los Feroz te abordé directamente para hablar de este clúster, para convenceros de que teníais que estar aquí. Me hizo falta mucho, fue muy fácil. Pero en ese momento me dijiste algo que se me ha quedado grabado y a lo que seguimos dándole vueltas. Que es, sí, apostad por la innovación, pero apostad de verdad. Bueno, porque, digamos, hablar de innovación es muy fácil. Es ponerse a picar piedra, porque aunque hoy no ves estás picando piedra, como toda la vida ya no es tan fácil y además es un terreno donde la mayor parte está por descubrir. Y, por tanto, más allá del talento y de la insistencia, el aprender y el compartir forma parte de ese proceso y es muy importante. Y cuando quería decir, en serio, quería decir, digamos, en todo ese abanico de posibilidades. Porque si no, uno se frustra, acaba encerrado en sí mismo y uno no avanza y el sector tampoco. De hecho, viniendo hacia aquí, hacías una reflexión sobre el propio nombre del clúster. Nos llamamos audiovisual, pero en un momento dado tendremos que poner una barra. Ahora, lo digo también, hay muchas empresas aquí de innovación y el sector al final es muy amplio. Bueno, audiovisual es una definición que se ha quedado un poco antigua, porque no cubre todo el espectro que queremos abarcar. O una de las ventajas de nuestro sector es que puedes ir abriendo el abanico y esto es prácticamente infinito, no sabes dónde acaba. Y de otro lado, el digital tampoco explica la parte más audiovisual. Entonces, ahí tenemos un problema que quizás se resuelve poniendo la barra audiovisual digital, pero ya que se supone que somos gente con talento y avanzada, deberíamos encontrar algún día una definición que fuese clara y que lo englobase todo. Pero es más amplio. Y también el digital lo que hace es abrir el camino o señalar que quieres abarcar toda una serie de aspectos a los que el audiovisual tradicional no llega. Pero bueno, decía esto sobre vuestro documento, decía otra cosa. Puedes decirlo, somos socios aquí y eso es una cosa... No, no, porque uno es muy paciente, yo me leí las 200 páginas del Tocho, es el clúster, y entonces pensaba que, digamos, que es muy ambicioso, cosa que está muy bien, pero que se quieren abordar tareas que yo entiendo que no os corresponden, bueno, ni a vosotros ni a nosotros, que tienen que ver con la formación, con el desarrollo de las pymes o su digitalización, o tal, que son responsabilidades y tareas de la administración. No, digamos, nosotros no podemos, nosotros debemos presionar o colaborar con la administración para que se haga cargo de sus tareas y de sus responsabilidades, ¿no? Pero nosotros no podemos ni deberíamos sustituir eso, aunque sea parcialmente, por muy necesario que sea, porque todo lo que definís allí necesario lo es, ¿no? Pero después hemos... O sea, no es solo ser consciente de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades, sino que es que cada uno asuma sus responsabilidades de verdad, porque si nada más las administraciones son mucho más listas que nosotros y la tendencia a sacarse de encima los problemas y delegarlos sin dar los medios necesarios es una tentación muy fuerte. Entonces, no seamos ambiciosos, pero no pisemos el terreno de otros, ¿no? No ocupemos las responsabilidades de otros. Pero bueno, un comentario... No, no. Subrayo lo de la ambición, porque a mí eso es lo que me parece fundamental cuando uno quiere trabajar, innovar, lo que sea. Ambición y osadía, ¿no? Bueno, la osadía está penalizada como adjetivo, pero además estamos en un mundo que, ¿no? Digamos, nuestro mundo siempre ha roto moldes, ¿no? Se supone que estamos para eso, para hacer cosas nuevas, diferentes, y eso requiere un grado de osadía que no de responsabilidad, no es lo mismo. Bueno, luego aprovecho para decir que se trata de que abramos un poco, quiero decir, que empecemos una especie de entrevista para que luego todo el mundo vaya preguntando. Y dejo a debate también en qué cosas deberíamos entrar, en cuáles no. De momento tenemos muchísimo que hacer. Yo no tengo respuesta para todo. Bueno, esperábamos que sí. Me has empezado hablando de los Premios Feroz, el año pasado triunfastéis en los Feroz y en otros muchos festivales con El Buen Patrón, con Javier Bardem, que es una maravilla, o yo disfruto mucho. Este año volvéis a estar nominados con competencia oficial, con Penélope Cruz, con Antonio Banderas, que por cierto destripa un poco o tiene parte de crítica del mundo del cine. También hay mucha representación aquí del mundo del cine. No, no, parte no. Parte no, bueno, era por decirlo suave. Es la parte crítica del mundo del cine, sí. Bueno, cuando exageras un poco o pones los acentos tal, pues estás haciendo un retrato que tiene muchos visos de realidad. Y a mí siempre que presentábamos la película, en los festivales y tal, y yo decía que faltaba poner basada en hechos reales, que ahora se ha puesto de moda todo lo que se hace en las series, en las películas, todo está basado en hechos reales. Yo decía aquí falta. Después salían un poco los actores, primero a defender, bueno, esto es una exageración y tal, pero después empezaron a explicar anécdotas, historias, de cosas que eran peores que las que enseñamos en la película. Por tanto, digamos, está basada en hechos reales y de alguna manera así debe ser, porque forma parte de eso que se llama la magia del cine, que conlleva determinados histrionismos también, pero forman parte del espectáculo. Como eso, como las alfombras rojas, que dices que no te gustan, pero toca pisarlas para trabajar. Bueno, a mí en general no me verás en la alfombra roja, pero ahí hace falta una reflexión, porque no podemos, digamos, criticar la frivolidad sobre las mujeres, el machismo y tal, y entonces orquestar todo un espectáculo que solo intenta ver cómo enseñas más enseñando menos, porque al final la alfombra roja, con perdón, no nos engañemos, digamos, es eso. Y entonces yo creo que el mundo del cine tiene que hacer una reflexión en serio, porque, digamos, el glamour, la presentación, yo creo que podemos encontrar la manera de hacerlo sin sexualizarla de esta manera negativamente para las mujeres, porque, digamos, yo en la alfombra roja no pinto nada ni doy glamour, pero al final está focalizada fundamentalmente en las actrices y en su vestimenta. Entonces yo creo que aquí hace falta una reflexión en serio, porque si no estamos mandando mensajes genéricos y tal, que tienen repercusión desgraciadamente en la vida cotidiana y después el ejemplo que damos no se corresponde con los mensajes. Sí, pero con esto llevamos años trabajando y la situación es... Ahora aquí ya lo digo como mujer, ya no lo digo como clúster, pero la situación sigue siendo la misma, básicamente. Sí, sí, de eso me quejo, por eso digo que hace falta una reflexión real, porque no podemos, digamos, además es que hacemos películas, ¿no?, para explicar cómo tiene que cambiar el mundo y mejorar y tal y cual, y después montamos espectáculos que no se corresponden con esos mensajes. O sea que esa reflexión hace falta y cuanto antes mejor. Además tenéis un departamento, sí, en MediaPro, que me imagino que en estas cosas también al final interviene en la reflexión. Bueno, lo que pasa es que nosotros... Digamos, no quiero decir que somos especiales o diferentes, pero nosotros empezamos pocos, tanto eso era como una empresa muy familiar, una productora muy familiar y ahora somos muchos. Y el ser mucho conlleva unas exigencias, digamos, legales, de estructura y tal y cual a las que no estamos acostumbrados y que a veces nos exigen demasiado y eso patina un poco en los mecanismos de la casa. Entonces, nosotros, no quiero decir por razones ideológicas o no, pero siempre en las estructuras de dirección, ya no sé, en nuestro Ejecutivo ahora somos nueve, cuatro mujeres y cinco hombres. El Consejo somos 21 y son diez mujeres y once hombres. O sea, la casa siempre ha estado... Después baja un poco el porcentaje, pero eso tiene que ver también con que en las carreras de ingeniería, etc., pues, desgraciadamente, hay pocas mujeres, pero, no sé, globalmente debemos tener un porcentaje acercándonos a 40 mujeres y en 60 en hombres y estoy hablando de 7.000 personas. O sea, estamos hablando de mucha gente y no solo los porcentajes. Y en casa esto siempre, digamos, ha habido mucha naturalidad. Después tenemos eso que se llama un departamento de diversidad, unos responsables de diversidad, pero más que nada porque al crecer mucho pues tienes que integrar a gente que viene de diferentes procedencias, diferentes geografías, diferentes legislaciones, diferentes muchas cosas y juega más un papel en ese terreno que en el otro. Has dicho al principio, media prueba al principio, era una familia. ¿Es verdad que se creó prácticamente... Es decir, ¿cómo se creó un imperio prácticamente sin capital social? Bueno, no sé, supongo que con un poco de suerte también. Bueno, yo creo que nosotros nacimos... Bueno, nosotros nacimos por accidente. Es decir, nosotros... Yo dejé TV3 en el 91, acabó un tiempo y me fui a Dorna a montar ese maravilloso mundial de motociclismo que 30 años después aún funciona de maravilla. Y cuando estaba allí en la Mar de Feliz, porque además a mí me encanta la velocidad, las motos y todo eso, vino el señor Mario Conde y compró la empresa. Y entonces esa era una foto en la que yo no quería salir, no solo porque a mí no me había comprado nada, sino porque era la época de los pelotazos y tal. Y eso ya olía mal de por sí. Y entonces cuatro, y cuando digo cuatro no quiero decir cuatro, dos señores y dos señoras, dos señoras y dos señores, pues nos fuimos y dijimos, bueno, vamos a buscarnos la vida en lo que hemos aprendido en estos años en TV3 y en... Bueno, en Dorna, de hecho, estuvimos poco, ¿no? Dos años y algo. Sí que teníamos una idea clara, que creo que es lo que nos ha dado suerte, que es intentar dar respuesta al cliente en toda la cadena, ¿no? Yo creo que una de las ventajas nuestras, que a diferencia de otras productoras, las productoras son o de cine o de televisión o de servicios o tal, ¿no? Y nosotros desde el principio, quizá porque en TV3 tuvimos que hacerlo todo desde cero, cuando no había nada afuera, desde los enlaces a lo que fuera, o sea, lo teníamos que hacer todo, pues aprendimos un poco a hacerlo todo. Y esa experiencia es la que quisimos aplicar. O sea, decíamos al cliente, tú di lo que quieres, y después a las ocho de la tarde aprietas el botón y aquí te saldrá lo que sea, pues el Andalucía directo, una emisión de fútbol o tal, ¿no? Y yo creo que ese lema o esa comprensión o tal es lo que nos ayudó precisamente a ese desarrollo, porque al final la televisión, antes más que ahora, pero es un mundo muy de relaciones personales, ¿no? Y relaciones personales, confianza, y saber que a las ocho cuando aprietas el botón saldrá algo y no saldrá un euro. Y, bueno, cuando consigues ganarte esa confianza es cuando el negocio, no quiero decir que funcione solo, pero, digamos, cuando eso fluye, ¿no? O cuando consigues no ir con la maletita a vender, sino que aparte de ir con la maletita a vender, te llamen y te digan, oye, ¿por qué no me haces no sé qué? Que eso sí que es un salto cualitativo. El día que te llamen para decir, oye, ¿por qué no me haces esta serie o tal o cual? Entonces es que has ganado muchos puntos. Ya tienes un futuro más o menos claro, aunque no te vuelvan a llamar después, pero quiero decir que has subido un pedo de año importantísimo. Y al final de eso se trata. No hay más secretos. Pues yo no los tengo. A veces sí que nos preguntamos en qué momento nos desviamos y nos complicamos la vida, porque al final esto es, lo digo en serio, mucha complicación. Después te lo pasas muy bien. Somos un sector donde lo que hacemos lo vemos después en las pantallas. Eso no tiene precio. No es estar en un mostrador de bancaja esperando que venga alguien a darte un cheque o a retirar un dinero. Pero bueno, también exige mucho. Me has dicho suerte ahora. Yo no sé si me vas a decir ahora el destino, porque iba a decir Mediapro en Aragón, concretamente aquí tenemos a parte de su equipo. Está desde el 2006, 2005. Y ya es un lugar estable donde se crea para otras autonómicas, donde hay un equipo afianzado. ¿Por qué Aragón? Porque aquí nos han cortado un poco el grifo y nos hemos tenido que estar viviendo. No, no, que tiene que ver con el trabajo. Nunca tienes posiciones ganadas. Cada día a veces empiezas de cero, cosa que a mí me parece mal. Bueno, pero antes de cortar el grifo había una apuesta. Es decir, ya gastéis aquí y habéis estado muchos años. Y seguís estando, y seguiréis estando, esperamos. Y estaremos, sí, estaremos. Bueno, pero es que yo creo, y de alguna manera también quiero reindicarlo, yo creo que al principio nosotros jugamos un papel razonable, no quiero decir importante, pero sí es razonable en el nacimiento de la televisión de Aragón y en su desarrollo y en su fundamento. Es decir, que no es casualidad que vuestra televisión autonómica debe ser la segunda o la tercera en audiencia de las autonómicas. Y eso es difícil. Y eso seguramente, como en el caso de TV3, que continúa siendo la primera, tiene que ver con los fundamentos que se desarrollaron al principio, con el reconocimiento de la gente, con el respeto, con ver que intentas hacer cosas bien hechas y que no son cosas, digamos, del partido de turno o tal y cual. Y yo creo que nosotros ahí jugamos un papel que después, por razones que todo el mundo conoce, pues ya no es el mismo, pero que ha permitido que la televisión continúe siendo una referencia. Yo creo que esto es muy importante. La televisión pública es la televisión maltratada en este país, que no entiendo por qué, porque la televisión pública debe ser un elemento de homogeneización social, de pluralismo, pero también de innovación, de modernidad, de llevar a las casas de todo el mundo. Así como el fútbol forma parte del consenso social, pues la televisión pública debería también jugar parte de ese papel, pero aquí la hemos, no hablo de Aragón, hablo en general, la hemos puteado al máximo posible, le hemos quitado la publicidad para darse a las privadas, todo lo que quieras que se pueda hacer mal, pues lo hemos hecho y a pesar de esto, pues aún respiran más televisiones públicas. Seguramente deberíamos intentar cambiar esta orientación y financiarlas bien. Lo que pasa es que financiar bien una televisión pública se identifica con el partido de gobierno de turno, y eso es lo que deberíamos cambiar, cambiar los políticos, pero también los profesionales de la televisión, porque tenemos, si seguimos consignas, tenemos como mínimo el 50% de la responsabilidad, y eso no debería ocurrir. Aparte que yo creo que la gente, la audiencia agradece más una buena televisión que no ver las mismas caras siempre, me refiero a las de los políticos. Pero eso se trata de madurez democrática, al final, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Se trata de madurez democrática y también se trata de que nosotros, los profesionales del sector, seamos capaces de reivindicar esto. A mí me molesta mucho que, digamos, presidente de televisión española, siempre tiene que ser un catedrático, pero ¿qué saben los catedráticos de la televisión? ¿Han hecho televisión alguna vez en su vida? No, no. Y después pasa lo que pasa, que duran lo que duren, pero es que es lógico, yo me considero, sin ánimo de molestar, bastante listo, pero yo no puedo dirigir el Banco de Santander, no tengo ni idea, aparte que no me interesa, pero es que no tengo ni idea, lo haría muy mal, pues ¿qué sabe un catedrático de la universidad de la televisión? No sabe nada, pero en este país hay profesionales a porrillo que saben lo que es la televisión en general, lo que es la televisión pública, lo que es la innovación, lo que son los programas que interesan a la gente, etcétera. Pues esos son, y esas son los que deberían estar en esos puestos y no catedráticos. Que es lo que ponen normalmente, y después pasa lo que pasa. ¿Y crees que eso es algo que podemos reivindicar como sector y que es la parte un poco de lobby? Es decir... Yo creo que forma parte, bueno, no es un trabajo de lobby, es un trabajo de reivindicar, como en todos sitios. Bueno, lobby bien, que lobby tiene una parte... Nadie coge a un catedrático y lo pone a dirigir el Banco de Santander, ¿no? Nadie se lo ocurriría, más allá de que los botín no se dejarían, pero... Pero esto es reivindicar la dignidad de nuestra profesión. Yo no me podría presentar, porque me di cuenta de que necesitas tener una carrera. Necesitas tener una carrera. No necesitas tener experiencia en el sector, necesitas tener una carrera de lo que sea. Esos sinsentidos, pues yo creo que estamos obligados, como mínimo, a ponerlo encima de la mesa y decir, oiga, esto no puede ir así. Decimos siempre que Aragón tiene una posición estratégica, desde el punto de vista geográfico lo tiene, la cercanía a Madrid-Barcelona, estamos a 300 kilómetros de todas las grandes ciudades, tenemos la conexión ferroviaria. El ombligo. ¿El qué? El ombligo. El ombligo, lo dijeron los romanos. Pues en ese encuentro de los ferros, yo dije otra cosa, que es que deberíamos ser el hub secundario de grandes empresas como MediaPro. Quiero decir, aquí ya voy a, directamente voy a casi pedir o preguntar por qué buscar otros sitios cuando un hub secundario en Zaragoza sería ideal para muchas cosas. Cuando salió el tema de los fondos Net Generation, nosotros representamos al gobierno, no sé si sabéis, digamos, en los fondos hay unos verticales importantísimos de los que habla todo el día mucha gente, que se llaman los PERTE, son los proyectos estratégicos, y que todo el mundo asocia al coche eléctrico y cosas similares. Yo nunca he hecho los números, pero estoy convencido de que la industria cultural crea más puestos de trabajo, más facturación, más valor añadido, etcétera, que las fábricas de coches. Pero es igual, no estoy bien, no estamos compitiendo, digamos, coches hay y habrá, y audiovisual hay y habrá. Y entonces diseñamos un proyecto porque creemos que somos estratégicos, bueno, no es que creemos que somos estratégicos, el eje, uno de los ejes estratégicos vertebradores del siglo XXI son las tecnologías de la comunicación y tal, eso es indiscutible, nadie lo... por tanto, y además, NEX, pues el futuro, tal y cual, Inocentes, elaboramos un proyecto donde estaba Barcelona, no estaba Aragón, estaba Valencia, estaba Euskadi, estaba Madrid, estaba Málaga. Para decirle al gobierno, pues mira, un proyecto de desarrollo audiovisual que está basado en que, desgraciadamente, no somos capaces de crear una industria audiovisual. Hay muchas productoras aquí y allá, en Barcelona, en Madrid, etcétera, pero cuando viene la crisis, ¿no? El sector, el llamado sector, no digo que desaparezca, pero queda súper afectadísimo y eso tiene que ver con que no hay una industria debajo que lo conserhiera y que no hemos sido capaces de construirla en todos estos años. Entonces, esto era una oportunidad de oro. presentamos este proyecto, como es obvio, no nos hicieron caso y al cabo, bueno, mientras estábamos en esa negociación, Pedro Sánchez anunció su proyecto de hub audiovisual que eran 1.600 millones de euros en cinco años, de los cuales 1.300 son ayudas fiscales a los rodajes y 3.300 en cinco años, es decir, 60 por año para el sector. Como formáis parte del sector, pues 60 millones para el sector no dan para nada. Pero esto es una, yo lo llamo el turismo de sol y sangría, ¿no? Digamos, nosotros ponemos las piedras, ponemos el sol, la nieve, el mar, el no sé qué, y entonces viene un talento de fuera, disfruta de nuestros parajes y después se va el talento y el balón de Aradillo otra vez fuera. Y nosotros hemos servido la sangría, nos han dado un poco de propina, pero como decía Ángeles González un día, que me parece una buena foto, el talento está en Los Ángeles. Entonces, que hay que hacer platos, todo esto es absolutamente necesario, pero lo que hay que dar son saltos cualitativos adelante, desarrollar nuestro talento y ser competitivos, porque además tenemos la capacidad de serlo, no en parajes naturales, sino en la creación de contenidos de todo tipo. Y esa es la discusión de fondo. Digamos, la cocina española, más allá del arroz en el mundo es conocida por los vascos, por los catalanes y por la cocina, los ranadriá, los rocas, fac, todo lo que quieras, pero el salto cualitativo ha sido ese, el salto cualitativo no son los calzots y el arroz, que a mí me encantan las dos cosas, dicho sea de paso, y seguramente ganaría un concurso de comedor de calzots porque me los comen todo, pero eso son los platós, es el sólido de sangría y tal y cual, y ese salto cualitativo que los fondos NEX deberían haber contribuido a desarrollarlo, pues hemos hecho exactamente lo contrario, nada, hacemos ayudas para que la gente venga a rodar aquí, cosa que está muy bien y que nosotros tenemos platós y damos service y todo lo que sea, que era, el otro día leía que se había habido 36 rodajes aquí en Aragón y Madrid ha presentado 66 películas y 47 series que se habían rodado en Madrid, todo eso es excelente, pero eso no es un salto cualitativo, un salto cualitativo que la industria necesita, ahí estamos estamos atrasados, más cuando ves que no se han gastado el dinero de los NEX, ni siquiera los coches consiguen consiguen dárselo, no entiendo exactamente cuál es el problema porque dar dinero debería ser muy fácil y además hay industrias digamos serias como la Volkswagen y toda esa gente, pero no entiendo el problema que hay pero estamos ahí encorsetados y en cambio el sector pues está atrasado. dentro de ese panorama digamos como comentaba aquel día improvisadamente pero continúo pensando lo mismo vosotros jugáis estáis en el ombligo y eso tiene lógicamente desventajas porque te chupan de los otros lados y tal o sea no caigamos aquí en el tema de que el talento está allá y la piedra está aquí pero eso os obliga a innovar y os obliga a trabajar sobre los costes digamos la posibilidad de desarrollo de relación y de atraer cosas aquí es que no me quiero meter en una harina que no conozco en la práctica pero evidentemente los costes ha de ser uno de los elementos que os haga más atractivos digamos lógicamente rodar un spot en Cataluña es mucho más caro que venir aquí antes además era peor porque en Cataluña no te dejaban rodar spots de coches antes cerraban una carreterita y Aragón ocupó ahí un espacio lógicamente digamos esas oportunidades no se pueden escapar tienes que estar profesionalmente al nivel que está todo el mundo pero eso no creo que sea aquí un problema y tienes que ser capaz de competir en precio y eso es lo que creo que tirará seguramente más a los catalanes porque tenemos fama de agarrados pero también a Madrid Euskadi y Valencia y buscar las complementaridades porque hay cosas digamos que por las razones X las que sean pues en cualquiera de esos cuatro polos que os rodean pues no existen o son muy caras y entonces yo creo que ahí hay el espacio razonable de desarrollo y cuando digo competir en el precio no quiero decir morirse de hambre quiero decir pues también los costos aquí son menores los impuestos son menores las tasas son menores etcétera pues todo eso hay que aprovecharlo darle forma y venir a a eso a que las cosas a vender con la maletita cuando toque la maletita desde aquí por cierto hablando de esos Next Generation en los que dijiste directamente titular al gobierno el gobierno se ha equivocado por aquello del sol de la sangría y de los platos lo que sí que decías es que lo que habría que hacer es convergerlas pues un poco lo que íbamos antes las industrias digitales relacionadas con el audiovisual que ese sí que hubiera sido un salto como proyecto que pensemos en lo virtual pero es que al final estamos digamos no es que estemos en una frontera entre lo visual y lo digital sino que que están imbricados absolutamente lo que pasa que hay todo un terreno digamos la postproducción por poner un ejemplo la postproducción en Europa se murió ¿por qué se murió? porque los indios los de la India que tienen unos ingenieros brutales se esforzaron en tener una conectividad impresionante con Estados Unidos y esos ingenieros formadísimos pues con el señor Spielberg en directo iban haciendo la postproducción y ahora ponme aquí más rojo ahora ponme aquí tal tal a unos precios bajísimos porque digamos el nivel de vida allí no lo defiendo pero el nivel de vida allí es el que es y eso arruinó digamos o dejó en un segundo plano la gran postproducción europea bueno pues ese reto o ese ejemplo nos debería servir a nosotros yo recuerdo que hace muchísimos años cuando decíamos al gobierno catalán que el audiovisual es estratégico y todo eso bueno pedidnos algo y lo que le pedimos que nos pusiera un enlace entre Barcelona y Madrid porque claro cuál era nuestro problema que nuestras instalaciones estaban en Barcelona pero las televisiones están en Madrid entonces no éramos competitivos con respecto a la gente que producía y que estaba en Madrid no nos lo pusieron nunca era un millón de euros y no nos lo pusieron nunca pero bueno buscábamos la conectividad estoy hablando de hace yo que sé 15 años era importante y ahora no es que sea importante es que ahora está resuelta o sea ahora es lo más lo más fácil del mundo en el polo que presentábamos en Barcelona además tenemos los cables submarinos que nos llegan allí a 20 metros entonces hemos de aprovechar pues las facilidades de la conectividad para encontrar los nichos en el que tengas el talento en ese lado y puedas ganarle lógicamente por un trabajo bien hecho y por un precio más asequible que el tal cuando decía lo del entre comillas low cost me refería a esto no hablo de Ryanair hablo más de Welling que de Ryanair que son aviones nuevos y por tanto vas bien y precios razonables pues se trata de encontrar esos nichos desde mi punto de vista a lo que los programas que nosotros hacemos aquí pues respondan a eso hemos sido capaces de agrupar fórmulas del mismo programa y rodarlos aquí y que todo el mundo esté contento y que además tengan audiencia con la base Atrápame si puedes que podrían haber puesto la escalerita aquí tenemos a Mediopero pero podrían haber puesto la escalerita a ver pues no no pero digamos es un ejemplo práctico de cuando te tienes que buscar la vida porque te cortan el rifo el trabajo pues tal aprovechas eso aprovechas unas sinergias aprovechas unos costos más bajos y una capacidad profesional demostrada pues ahí está una vía a seguir bueno y también es una manera de luchar por el equipo que eso que está aquí que son muchos años pero es que las empresas son sus equipos no son otras cosas no hay y más en nuestro sector nuestro sector es un sector que trabaja en equipo no hay digamos yo me río mucho y con competencia oficial me reía cuando decía oye pero es que si el de la luz no funciona tú no eres nadie ¿no? y eso es así digamos nosotros trabajamos en equipo nos gusta o no por necesidad porque es nuestro no hay nada que funcione si el equipo no funciona pues si no bueno no me gusta la palabra defender es que es la base ¿no? la base es la gente MediaPro hecho sobre esa base de gente tiene ahora quiero decir no sé si vuestra visión un poco global de muchas cosas se debe también a otras patas que he sido desarrollando pues MediaUrban hablando de Smart Cities o con la adquisición del Terrat que se ha apostado por ejemplo mucho por los podcasts pienso en eso porque tenemos varias empresas de audio que siempre pensamos que es solo lo visual y tenemos una parte de audio y tenéis hasta Umedia que lo que hacéis es a ver si le digo bien la publicidad perimetral intentáis darle una experiencia personalizada ¿no? de hecho casi a esa publicidad bueno a lo que vais digitalizada sí que os metéis en muchos líos vamos pero antes de pasar a eso somos afortunados no hablo de mí hablo de nosotros somos afortunadísimos hay unos americanos que cada año ponen sobre la mesa entre 40 y 50 mil millones para producir ¿de qué nos quejamos? si lo que tenemos que discutir es cómo nos llevamos el 0,5 o el 1% de esto ¿no? esto hace 5 años no pasaba y esto pasa ahora y pasará yo todos los los que quieren pinchar la burbuja de las plataformas me parece como la burbuja del fútbol ¿no? que hace 150 años que existe y todo el mundo habla de la burbuja pero el fútbol continúa ahí pues las plataformas continuarán ahí y ahora están pasados de 500 millones de abonados y están peleándose por llegar a mil y tal y entonces es igual a lo mejor rebajan costos y son 30 mil millones será una desgracia pero el 1% son 300 millones de euros que no hemos visto en la vida pues no lloremos vayamos a por ese trozo del pastel y después como decía al principio pues nuestros sectores ¿no? el abanico no se acaba no se acaba nunca y entonces bueno yo quiero separar dos cosas el Terrat o Globo Media en su tiempo y tal tiene que ver con lo que hablábamos antes del equipo nosotros cuando integramos o colaboramos con alguien es porque es diferente que nosotros porque si fuese más de lo mismo ya me haría una competencia y eso es malo entonces digamos la mirada que tiene el Terrat sobre los contenidos que hace pues es muy diferente de la nuestra no sé no quiero decir que la nuestra sea más clásica o tal pero bueno como es evidente pues es ¿no? tienen un talento diferente tienen una mirada diferente y tienen los contenidos que son diferentes pero que tienen la misma exigencia de calidad de innovación de digamos de ruptura de tal ¿no? y eso es lo que lo que buscamos y lo que nos lo que nos complementa eso es una parte de crecimiento orgánico pues no sé si haces películas vídeos no sé qué pues y te has digitalizado y por tanto hay interactividad pues llega un momento que dices y estás por ejemplo en el mundo del fútbol lo llevamos a hacer museos ¿no? porque al final el museo del siglo XXI es un museo interactivo audiovisual digital tal bueno pues empezamos con con el del Barcelona en el 2010 el museo de Barcelona recauda 40 millones de euros al año y el del Madrid bueno porque después se han puesto a modernizar el estadio pero estaba en 20 y muchos también lo hicimos nosotros y después hacemos digamos museos normales no deportivos pero tiene tiene que ver con lo que decía del abanico ¿no? que forma parte de de un trabajo que tal ¿qué pasa? que para hacer museos pues necesitas arquitectos por ejemplo y tal y cual y cuando tienes arquitectos pues te dicen oye pues hay el desarrollo de las smart cities las ciudades inteligentes eso es digitalización pues oye pues vamos a a intentar meternos ahí por cierto he estado con vuestro alcalde que sabe 10.000 veces más he tomado nota de todo lo que me he dicho a ver si hacemos no con él pero si somos capaces de desarrollar más negocio y digamos de forma natural yo creo que vamos ocupando espacios que o no existían o digamos o la digitalización ha posibilitado o tal pero digamos no no se trata de fuerzas armadas se trata de ir integrando experiencias y darle forma y media cloud lo dio por los de blockchain luego ya discutimos de saber cómo cómo va una cosa y la otra ha sido lo de las plataformas decías que la burbuja que crees que no existe pero que sí que el deporte va a ser determinante en las plataformas en el futuro aunque cuando hablamos de deporte ya nos hablamos de fútbol de de LVP principalmente o de UBIT gran festival por cierto yo quiero volver este año a ver si lo traen a Zaragoza bueno yo creo mañana o pasado se presenta uno de los eventos de los videojuegos aquí a ver cómo que me pongo a mezclar cosas podéis ir pensando preguntas por cierto hay alguna aquí vale no no pues pregunta no 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 si no es que estoy hablando yo todo el rato no no tenemos que ir a por el micro y todo pero quiero decir que el deporte sí que tendrá ahí un papel en las en las el deporte fútbol entendemos bueno es lo que decía antes digamos las plataformas han pasado los 500 millones de abonados en un objetivo de mil forzosamente tienen que pasar por el deporte y cuando vamos del deporte pues no forzosamente tendrán que pasar por el fútbol más tarde o más temprano quizá en fórmulas diferentes de las que estamos acostumbrados ¿no? nosotros hemos vivido la evolución de la televisión tradicional de pago canal plus un poco al modelo de las telcos que es el modelo digamos de Movistar de la oferta múltiple de la cuádruple o de la quíntuple el 80% de de la gente que entra en Movistar lo hace por la oferta quíntuple que incluye la televisión y esto después ha evolucionado en el streaming y esto está ahí para quedarse aquí de momento no digamos en Europa canal plus se ha defendido bastante bien sky se ha defendido bueno en Italia regularmente en Inglaterra y en Alemania muy bien y aquí Movistar se defiende de frente a las plataformas pero bueno será una convivencia en Estados Unidos están sufriendo mucho en todo digamos el modelo cable de TH en Estados Unidos está perdiendo millones de abonados al año en beneficio del streaming aquí en Europa no ha sido de momento tan digamos tan drástico y tal y cual pero esto está aquí para quedarse necesitará pasar por el deporte y además tal como evoluciona la tecnología dentro de cinco años no soy capaz de decir que va a haber pero va a haber cosas nos olvidamos que el el iPhone tiene 15 años no tiene más y a nosotros nos parece que que está ahí toda la vida pues eso lo mismo por cierto te gusta el fútbol curiosidad personal perdón bueno a mí me gusta el buen fútbol sigo al City eso seguro y después lo otro ya depende y qué tal ves al Zaragoza qué tal ves al Zaragoza no 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 encuentro explicación lo digo de verdad o sea yo además acompañé el sufrimiento de Solanz en su momento porque era la época en que los contratos con los clubes eran individuales y tal y cual eso era para un libro porque tienes que ir a negociar con 42 presidentes que van desde Lopera a Lendoiro pasando por lo que quieras eso no se lo no se lo quiero ni a mi peor enemigo no soy capaz de explicar porque digamos un club histórico porque además digamos en el fútbol eso es el histórico no tiene tiene mucha importancia pero digamos que no es un recién llegado que sube que baja que no sé qué que no sé cuántos no ha sido capaz de recuperar su su posición y ahí supongo las responsabilidades nos recaen un poco a repartirlas entre todas es el caso de Zaragoza es el caso del Racing de Santander y no hay muchos casos más los otros a lo mejor han hecho de ascensores pero yo no encuentro no encuentro una explicación porque se ha invertido dinero tal y cual no sé si la nueva propiedad va a ser capaz de momento los resultados no no acompañan pero de verdad que no lo encuentro no lo encuentro explicación oye preguntando sí ah que ya tienes el micro yo estaba haciendo tiempo para ver si lo tenías y resulta que estaba ahí bueno Fernando Ruiz Factoría Eneo bueno presentaros vosotros sí bueno soy coordinador de contenidos de Factoría Eneo ya habéis dicho que no puede usted predecir lo que va a pasar que es lo que todos nos preguntamos no me hagas usted ya sé que soy una persona mayor pero no me hagas ¿dónde veremos el contenido audiovisual dentro de cinco años y cómo va a cambiar esto el contenido audiovisual pero sobre todo quería preguntarle hablando de fútbol por este nuevo fenómeno de la Kings League de los domingos por la tarde que da la sensación de que muchos jóvenes están migrando yo tengo sobrinos que ven los resultados del Barça y del Madrid en Twitter pero lo que hacen es ver el partido de Kings League todas las tardes hay partidos con 100.000 200.000 300.000 espectadores si tenemos que acostumbrarnos ya a eso y cómo va a cambiar también nuestra forma de trabajar la forma de ofrecer contenidos porque evidentemente se está perdiendo calidad no es lo mismo una retransmisión de un partido de primera con spiders etcétera a lo que hace Ibai en un polideportivo de pueblo pero mis sobrinos están enganchadísimos y están de 4 a 9 en el móvil viendo partiditos de 6-12 personas pues acabarán necesitando gafas sí y fisioterapia para los cuellos sí pero yo creo que tenemos que de alguna manera entender aprender a no contraponer las cosas o sea veamos los más viejos viejas del lugar cuando salió la televisión matinal estoy hablando de hace años mataron la radio la radio ya está muerta la televisión matinal no sé qué no sé cuántos cuando nació internet que también hace muchos años la tele estaba muerta y la tele continúa viva internet continúa vivo la tele matinal no sé qué la radio cada día tiene más fuerza etcétera las ofertas de ocio y las nuevas tecnologías que se complementan pues dan digamos nosotros no teníamos una división de liga de videojuegos profesional ni un canal 24 horas de lluvia hace 5 años o 6 ya no ya no me acuerdo pero digamos hay nuevos creadores de contenidos de contenidos diferentes a los que nosotros tenemos aquí que somos gente digamos más más mayor y ellos con digamos con pocos medios son capaces de crear contenidos atractivos pero no los hemos de contraponer porque quizá si a Zaragoza fuese mejor tu sobrino seguiría a Zaragoza pero las audiencias del fútbol no han disminuido el valor del fútbol casi no ha disminuido a pesar de la pandemia las audiencias de los jóvenes supongo que tenéis acceso a los estudios de tal tú coges los jóvenes y los jóvenes es una de las fanjas de crecimiento de audiencias del fútbol ¿no? hasta 24 años etcétera es decir que aquí se mezclan muchas cosas hay mucha gente que sigue los partidos de fútbol en el móvil que a mí digamos como esto queda registrado a mí me alucina ¿no? ¿el fútbol y la serie de televisión? sí, sí bueno sí, sí no pero y ahora lo digo más en serio esto va a crear problemas físicos a medio plazo segurísimo pero más allá de la tortícula pero digamos son nuevas herramientas los que tiene acceso la gente por la evolución tecnológica nuevos creadores de contenidos y los que estamos en este lado o digamos nosotros del fútbol ¿de qué nos preocupamos? que nosotros hacemos partidos por Twitch en vertical nosotros alimentamos con datos con estadísticas una segunda pantalla por ejemplo en Movistar ¿no? tú puedes estar viendo el partido entre comillas más serio más tradicional y ahí pasas al siguiente canal y entonces tienes cuatro cámaras diferentes un continuo reguero de estadísticas tal alimentamos las redes etcétera etcétera también porque hay que fidelizar a la gente la que está aquí y la que está afuera porque al final nosotros el fútbol español lo llevamos a todo el mundo ¿no? a 198 países si no si no me equivoco pero bueno todo esto forma parte del desarrollo digamos natural de las cosas que no solo es que hayamos de aprender a convivir sino ver cómo vamos integrando y trabajando con eso en tal a lo mejor digamos Piqué también cambió el formato del tenis y ya no cambiará más con eso a lo mejor la Kings League pues dura o a lo mejor el año que viene ahora se va a hacer la final en Camp Barça estará lleno ahora 100.000 personas en el estadio pero a lo mejor el año que viene o dentro de dos no existe y encuentran otra cosa hubo un mundial de globos que ya se ha difuminado no pero no es una crítica quiero decir que hay gente que va creando cosas que tiene audiencias ocasionales y que tiene problemas para financiarlo también porque eso digamos lo del Barça la gente pagará algo y tal y cual pero al final esto es como la liga de videojuegos profesional que vive de los patrocinadores y eso no es vivir de los patrocinadores no es un ingreso regular porque depende de no de caprichos pero depende de que determinadas marcas pues o se interesen por ese segmento de audiencia a la que tú te diriges o porque tengan un producto que vender para ahí depende de muchas cosas no es digamos un negocio estable que no con esto no estoy diciendo que haya que dejarlo de lado o tal y cual pero pero bueno que tenemos que estar contentos de que haya mucha más chicha en el mercado y hemos de pensar pues si en lugar del sitio cutre somos capaces además de ofrecerle una producción buena bonita y barata que llegue a más sitios pues nos tenemos que esforzar más y tenemos que hacer una liga de videojuegos profesional y tenemos que inventar cosas para que los chavales pues bueno o o que miren las dos cosas insisto no contraponer en que seamos capaces de eso hay grandes series juveniles no euforia etcétera pero seguidas por millones y millones de manera digamos más consistente que en el tema de la que implica o sea que hay contenidos un poco para todos pero también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena intelectual y de talento Jaime García Machín y luego visto a Carmen Marta por ahí bueno hola presente es usted caballero buenos días soy Jaime García Machín bien vamos a ver hemos vivido un paso y además que nos ha venido yo creo que demasiado rápido o igual es porque yo soy mayor y me parece que ha sido muy rápido de que en vez de ir al entretenimiento el entretenimiento nos ha venido a nosotros de manera tal que no solamente ha venido sino que nada más incluso nos abruma sin embargo los que hacemos cine podría verse como una una oportunidad grandísima para poder seguir haciendo cine el problema es que los pequeños tenemos muchos más problemas podemos seguir como mucho en principio seguir siendo un poco semi o pseudo parias y seguir manteniéndonos pero es muy difícil crecer lo digo porque ya las plataformas ya producción ajena vamos probablemente su derivación va a ser producción propia etcétera entonces a los a los que hacemos películas aquí tenemos pues bueno varios compañeros y amigos y bueno de hecho ahora está aquí esta Gaisca que seguramente le darán el Goya por su documental el próximo día 10 bueno y hasta Gaisca ya lo tienes ya está José Manuel pero no podía pero bueno yo lo he visto está José Manuel bueno en fin ahí tenemos pero cada vez es más más complicado ¿qué ocurre con con la industria? que evidentemente como sector de vanguardia que es y así tiene que ser la industria audio pues audio digital podría ser ahora visual y digital no sé se tiene que adelantar a la demanda es decir la demanda no está diciendo no yo quiero otra pantalla con las estadísticas no la oferta lo ofrece y la demanda lo compra o no lo compra bien entonces ¿qué podemos hacer los pequeños para crecer? porque cada vez es más difícil crecer habida cuenta además que las salas de cine pues bueno están desapareciendo al final pues acabarán como la ópera ¿no? que no ha desaparecido pero pero bueno pues hay una temporada y ahora unas salas de cine con una con una experiencia de cine brutal para las mayors donde nosotros no tendremos cabida los pequeños ¿dónde dónde nos podremos situar? aparte de claro siempre hay algún milagro pues tipo pues bueno una vez yo qué sé pues una vez cada dos años sale un creador nuevo etcétera pues ahora Pilar Palomero etcétera pero eso no es lo normal ¿no? ¿cómo podemos no solamente sobrevivir sino seguir creciendo solamente para seguir haciendo cine no para no para hacernos millonarios? Jaime con Ignacio Estarell acaban de levantar un nuevo largo que se llama Raider llevan algunos cuantos justicia y los levantan la verdad con mucho bueno como todos los como todos esos productores más pequeños pues a golpe de de sudor y lágrimas sí, sí yo que intento en Cataluña combatir el victimismo y además a mí me molesta mucho allí y tal lo mal que nos tratan que es cierto pero yo allí siempre pongo el ejemplo de los daneses Dinamarca seis millones y medio de habitantes una lengua un pelín más complicada que el catalán y no quiero decir que sean líderes pero tienen un papel en el audiovisual internacional muy 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 decente por por talento punto no tienen grandes actrices conocidísimas no tienen grandes actores conocidísimos lo que tienen es talento no, no la capacidad la capacidad de distribución existe hay plataformas otra cosa es que nos quitan el IP eso es otra discusión que hemos de tener y hemos de defendernos pero ese es el ejemplo nos gusta con eso no quiero decir que sea fácil pero también es muy difícil hacer una película del tipo que sea e irte mercado a mercado país a país como nos hemos ido todos durante muchos años entonces ahora insisto en lo que decía antes 35 40 mil millones y tal nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente para rascar algo de ahí el medio por ciento el uno por ciento el uno y medio pero vuelvo al ejemplo de de Dinamarca por no hablar de los coreanos esos son más grandes y tal y cual pero vuelvo al ejemplo pequeño de Dinamarca y ellos han conseguido ya sé que tienen un estado detrás pero allí no hay digamos los franceses son los que el estado se preocupa mucho de su cine en Dinamarca no ocurre eso la televisión pública danesa hace unos dibujos animados de esos que hacíamos en TV3 hace 30 años cuando nos preocupábamos de los niños y la lengua y no después que no sé por qué alguien lo olvidó lo olvidó sobre todo los gobiernos nacionalistas parece una contradicción pero eso ha ocurrido pues se trata de eso e insisto ya sé que no es fácil pero ahora hay sobre la mesa un dinero que no ha existido nunca ahora hay sobre la mesa una capacidad digamos a mí lo único que me preocupa cuando hago una película más allá de los presupuestos y esas cosas es que la gente la vea y ahora puedo hacer una película y ni el buen patrón ni competencia oficial han ido a las plataformas digamos hemos seguido las ondas tradicionales pero las plataformas me permiten que haga una película y que la vean 50 millones de personas ¿cuándo hemos podido soñar cualquiera de nosotros que cualquier película por muy buena que fuese y tal y cual la podrían ver 50 millones de personas? que Obama saque en su lista de lo que he visto lo que me ha gustado este año el buen patrón bueno eso eso es impensable ¿no? pues esas son las oportunidades que tenemos encima de la mesa después hay que tener suerte después hay que trabajar bien después etcétera etcétera con eso no quiere decir que que nos estamos quejando de vicio y tal ya sé que que no vamos por ahí pero hemos de ser capaces de adaptarnos a eso digamos a esa gran ventana no estamos diciendo no es que ahora hay unas ayudas no estamos diciendo que ahora hay encima de la mesa un pastel de chocolate enorme que lógicamente se lo comen mayoritariamente los de siempre pero vuelvo al ejemplo danés y eso es irrefutable ¿no? todo el mundo ha visto Borgen todo el mundo ha visto ¿cómo se llama? The Killing todo el mundo ha visto tal y la puede continuar viendo pues bueno pues se trata de que seamos capaces de reproducir ese talento esos ambientes esos tal los cines los cines no se van a morir pero pero ya lo estamos viendo ¿no? digamos la gente va masivamente al cine a ver lo que yo llamo las películas de monstruos que son digamos las plataformas han generado otra cosa que lo que conocíamos como el cine independiente americano se ha ido a las plataformas en forma de series y de películas de en general de altísima calidad y las majors se han quedado con sus monstruos vengadores y avatares diversos ¿no? y nosotros salimos con el buen patrón el fin de semana de Venom Venom 2 que yo no sé ni lo que es pero nos reventó totalmente 800.000 espectadores nosotros hemos hecho 800.000 espectadores en 6 meses y el capullo ese lo hizo la la primera semana y además bueno después o sea si no eres capaz de resistir como bueno bien sabemos los que sufrimos eso nos echan de los cines ¿no? y además Avatar que tenía 1200 copias o una brutalidad es que ya no cabes físicamente pero bueno al final los cines se dedicarán a eso y nosotros con eso no quiero decir que no nos esforcemos en hacer texturas que ayuden a enviar la emoción que queremos trasladar en nuestras películas pero al final nuestras películas se verán donde se van en esas pantallas claro de las mellos pues entonces te tengo que echar te tengo que echar porque es que si no si quiero tener Superman 34 no me la trae dentro de los cines pero ahí es donde tiene que intervenir la administración es decir los franceses con su famosa ley de la excepción cultural que debe tener 30 años los franceses sacaron la ley de la excepción cultural no para proteger para desarrollar el cine o tal la sacaron para proteger el francés frente al inglés por eso se llama la excepción cultural porque lo que querían era cómo frenamos la invasión americana y defendemos el francés y entonces desarrollaron una serie de normas de las que no cuestan dinero que hace 30 años eran más viables de lo que son ahora que era pues que Canal Plus no programara cine en los fines de semana para que la gente no fuese al cine que las mellos no pudieran publicitar en televisión sus películas para evitar el tal que de las entradas un porcentaje se fuese al fondo de protección con eso han construido un cine y audiovisual francés que tiene el 45% del mercado interno y que ingresa lo mismo del mercado externo el equivalente a ese 45% después había después es un estado y además los franceses tienen una correcta visión estratégica de cómo se construye un país alrededor de la cultura pero tú vas al cine a París lo digo porque la pelea con mis hijos siempre no voy al cine qué suerte sí porque es la semana esa que cuesta 3 euros perdón hijo puta pero tú tienes un problema de pagar 7 y pagar 3 no pero eso está está aquí allí vale 15 16 y están los cines llenos bueno porque han sido capaces de tal ¿qué tendría que hacer la administración? pues ver cómo protege nuestro cine y eso pasa por acuerdos con los exhibidores y pasa por cómo se promocionan las películas etcétera etcétera yo siempre a veces quizás sale distorsionado pero yo me quejo de cuando la gente está contenta porque hay ayudas ¿por qué? porque la ayuda es una cosa que hoy existe y mañana viene una crisis y te has quedado sin ayudas y después ya no hay nada y en cambio lo que falta son desarrollos estratégicos que contemplen eso que contemplen digo en el caso de Cataluña en lugar de quejarnos del tema o sea yo hago cine en catalán pero si quiero hacer una gran película queda muy mal decirlo pero no tengo casting ¿no? y entonces pues igual que la caixa paga becas favoritas gente que se va a estudiar ingeniería y no sé qué pues que la Generalitat dedique un dinero a coger a los mejores tíos y tías del Instituto de Teatro de no sé qué no sé cuántos y que los envíen a Nueva York a Los Ángeles durante dos años y que seamos ahí competitivos porque al final el contenido se expresa a través de la lengua o no o se expresa a través de la historia pero para hacerlo a través de la lengua necesitas gente que tal bueno pues todas esas cosas pero eso es lo que tiene que hacer la administración nosotros no la podemos sustituir ni podemos llorar nosotros lo que tenemos que hacer es presionarla para decir oiga está muy bien que hayan ampliado las ayudas y tal y cual pero si queremos hacer las cosas en serio uno, dos, tres, cuatro, cinco también los franceses y quiero subrayar esto a la tercera película te han dado ayuda si no ha funcionado para la calle se te acabó chollo porque digamos aquí las leyes las normas y las televisiones han instaurado el tema de bueno yo sé que hago una película de un millón de euros y me gano cien mil aquí estamos en familia podemos decir tranquilamente pero bueno si hacen una película de un millón de euros que ya sé que cuesta mucho pero no hay preproducción los decorados no sé qué el patatín patatán por muy buenos profesionales que seamos pero al final un millón dan para lo que dan pues hemos de conseguir si hacen una película de tres millones corres unos riesgos de arruinarte y ahí te dejan solo bueno pues eso no puede ser ese desequilibrio no puede ser aquí el cine español al final está en manos de las televisiones privadas eso el gobierno debería ver que no es no porque al final el cine que se hace aquí en general pues depende de Antena 3 y Tele 5 que a lo mejor hacen buenas películas no estoy juzgando ahora la calidad del producto pero lo que no puede ser es que digamos que las televisiones privadas digan el cine que se puede hacer en este país bueno pues ahí es donde la administración ahí sí que debemos exigir y las famosas reyes del cine y todas esas cosas tienen que servir para esto todo lo otro digamos toda la otra jerga que hay en la ley no sirve de nada si todo esto no hay medidas concretas y ahí es donde entre comillas todos tenemos nuestro papel donde se crea una industria y al crear una industria eres competitivo porque si no la creas nunca vas a ser competitivo eso es evidente tenemos héroes que son capaces de hacer buenas películas con buenos elementos y vuelvo a la plataforma para decir Pilar trabaja con nosotros hace series con nosotros lo cual le permite pues pensar y desarrollar después las películas que ella quiere hacer con nosotros o con quien sea pero que todo juega a favor es decir tenemos unas capacidades de producción bueno ahora ahora nos peleamos por la gente ¿no? porque estás allí con un equipo y hoy pues me tengo que ir por tal y por cual pues bueno pues eso es súper positivo pero al mismo tiempo esto te pone de manifiesto que sí que existen posibilidades para que digamos para que nos vaya mejor entonces pero cada uno tiene que jugar su papel y la administración lógicamente tiene un papel importante que insisto es más que las ayudas las ayudas a veces eso que se dice pan para hoy y hambre para mañana Carmen y luego se voy a ir perdón ay perdón pero vale pero no sé el orden y como yo como tengo a Carmen con el micro lo que tenemos que ir acelerando para que nos dé tiempo a tomar un vinito después ya lo digo bueno me llamo Carmel Marta y soy catedrática de la Universidad de Zaragoza de periodismo y experta bueno no pensaba en ti cuando habla de los catedráticos pertenezco además al clúster como representante de la universidad y entre otros grandes colegas pues he tenido al que ha sido hasta hace poco presidente de radiotelevisión española o Agustín García Matilla personas que se presentaron en algunas ternas con grandes currículas detrás y con muchísimo anclaje en la profesión porque en este caso son perfiles que han desarrollado profesionalmente también con muchas líneas en sus currículas y no estoy para nada de acuerdo creo que ha sido demasiado taxativa su afirmación respecto a que no se puede llegar a ser presidente o no se puede representar toda una profesión siendo catedrático y le voy a decir por qué los que hemos sido profesores asociados y hemos empezado con 22 años trabajando en la televisión al tiempo quedando clase en la universidad y también formando investigadores dirigiendo tesis doctorales llevando a cabo mucha dosis de profundidad y de análisis de la profesión de hecho bueno le puedo poner mi ejemplo trabajé muchos años en vía digital realizando análisis de programación y audiencias con lo cual pues de una forma muy directa y por ello también aquí en el clúster por ejemplo ahora mismo estoy llevando a cabo posibles proyectos que sean sólidos en el mercado trabajaba en el sector soy ahora catedrático por eso esa afirmación tan taxativa me ha parecido pues eso por romper una lanza también respecto a mis colegas académicos que también han tenido pues esa relación con la industria con la profesión y que hemos estado trabajando en diferentes medios de comunicación comentarle entonces que creo que nuestros perfiles son interesantes además asistimos a congresos internacionales no solamente académicos también profesionales y estamos muy en línea con lo que ahora mismo se puede hacer también para cambiar un poco las cosas hace escasas semanas estuvimos además aquí en Aragón en Zaragoza en concreto una jornada que calificaron desde la Federación de Asociaciones de Periodistas y desde DIRCOM a nivel España como algo pionero pues pusimos nos reunimos todos en este caso en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con objeto de ver cómo alfabetizar la mirada y de qué forma también tenemos que generar perfiles críticos de pensamiento crítico con objeto de no hablar solo de cifras sino también de buenos haceres en una época en la que ahora mismo en redes sociales nos encontramos con grandes lacras como pueda ser la cultura del odio también tenemos que generar además de grandes cifras y de programas que sean muy vistos por la ciudadanía programas que cambien un poco y que lleguemos a pues eso a ser en este caso pioneros si es posible no solo en Aragón sino también en España y reconocidos internacionalmente como lo que somos aquí al menos en la Universidad de Zaragoza y también me consta que mis colegas de otras universidades y por cierto el gran cocinero reconocido mundialmente es de Miedes, Asturias y no catalano o vasco ¿Quién es? José Andrés no, le conozco he trabajado con él no, no estoy de acuerdo quizá quizá no lo he explicado del todo bien ir a dirigir televisión española es dirigir una empresa con un presupuesto de 1200 millones y 6000 personas trabajando y con unas obligaciones de servicio público y de esos contenidos que tú reclamabas digamos que ayuden a homogeneizar el país etcétera etcétera y lo siento para hacer eso se necesita saber pero saber de eso no 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 saber porque uno ha leído mucho y me quejo porque hay 50.000 buenísimos profesionales que deberían estar ahí y no alguien elegido políticamente que se utiliza y entiéndeme bien porque no quiero ser peyorativo su carrera universitaria como el pedigrí que le permite estar ahí es lo que justifica la elección política y eso es lo que me quejo quien tiene que estar ahí y tomar las decisiones sobre los contenidos y tal y cual es alguien que sabe de qué habla pero alguien que sabe de qué habla porque lleva 5, 10, 15 años de carrera como en todo pero es que es como insisto yo soy muy inteligente pero yo mañana no me puedo ir de catedrático a lo que sea ni siquiera de lo que teóricamente sé porque para hacer eso pues necesito haber aprendido 50.000 cosas más y eso es así pero el problema es la elección política y el que uno sea catedrático porque además no es la primera vez y yo no conozco ni a este ni es que no recuerdo el nombre de una señora que puso zapatero Carmen Caparello pues lo mismo lo mismo el cargo profesional de catedrático y tal es la coartada porque claro no vas a decir que no sabe ¿no? pero es una coartada para una elección política y eso es lo que lo que quería manifestar que estoy en contra después como además no los conozco no sé si son buenos malos regulares y tal y cual pero no pretendía digamos ofenderles a ellos sino a que son instrumentalizados para una elección política Arturo me dice que cortamos ya voy a dejar rogándole por favor y porque me quiere mucho dos preguntas rapidísimas que me he quedado una por aquí y otra por aquí porque hablamos mucho en el orden que queráis los dos pues empieza Chuse que tienes voz Chuse Fernández Resonar son unos jóvenes emprendedores del mundo del audio muchas gracias bueno me conocéis casi todos aquí y ha sido un placer saludarte bueno soy Chuse Fernández vengo de Resonar Producciones y llevo toda mi vida toda mi vida haciendo sonidos haciendo ruido y me he sentido aquí en esta conversación interesantísima contigo como el decir ay que chiquitico que soy los que hacemos ruidos hacemos audiovisual y sin embargo siempre todos los del audiovisual habláis de imagen habláis de televisión habláis de películas y afortunadamente he ganado un premio Vulcan del Festival de Cannes por el audio del mapa de los Unidos de Tokio ah pues enhorabuena vale yo hablo de equipos vale exacto lo digo porque bueno afortunadamente para Resonar y para bueno y para Aragón a pesar de que sea absolutamente desconocido o muy desconocido pues también hemos recibido aparte de un hondas en el 2012 por otra historia que no tiene nada que ver bueno con una cosa que llamaban en aquel momento creatividad radiofónica pero eso es aparte pero a lo que voy con respecto a lo de somos muy poquita muy poquita gente haciendo muy poquico ruido en un espacio en el que además aparece la palabra audio por delante de todo cuando yo voy afortunadamente muy a menudo como finalista del PRIX Europa en ficción sonora cuando vuelvo tengo que decirle a la gente que es la ficción sonora o que es un audiodrama cuando hacemos documental tenemos que explicar que es un documental sonoro que no hay imagen y eso como es posible pues porque es posible entonces no es una pregunta esencialmente me gustaría saber tu comentario respecto a el peso específico en la industria que debería de tener el audio como lo tiene por ejemplo el Reino Unido cuando estuvimos finalistas en el 2020 en los premios de audiodrama de la BBC a mí se me caía la cara no de vergüenza sino de envidia de ver como había una industria dedicada al audio con productoras que se dedican exclusivamente al audio que viven de su trabajo haciendo ruido aquí es absolutamente imposible o casi imposible nosotros a duras penas lo hacemos unas productoras en el clúster solo de audio pero somos la minoría pero minoría somos dos bueno es que te reconozco ya estáis tres no te reconozco que sois en general tan maltratados como los guionistas no no lo digo lo digo maltratados desconsiderados no desconsiderados en el papel importantísimo que juegan el guionista y el del audio digamos los americanos se nos impusieron culturalmente con sus películas y series porque tienen los mejores guionistas del mundo que son novelistas etcétera etcétera y nosotros empatizamos más con nos ponen Fargo es un pueblo con perdón de mierda que debe hacer un frío horrible con una señora embarazada tal y cual que si te hablan ya no digo de Teruel que existe o de Huesca o es igual o te hablan de Girona o Tarragona y eso es así porque saben construir unas historias universales impresionantes y porque cuidan antes cuando decía que el cambio de la pantalla del cine el cambio de tal nos iban alterar digamos las texturas de la imagen ahí he nombrado la dinámica de los audios porque lógicamente no tiene nada que ver que te puedas envolver con que veas las cosas ahí pero bueno digamos te tomo la palabra y te reconozco que te han dado la no que pasó la última que no sé échame aquí dime cuando has comentado el tema de Dinamarca en audio hay dos casos muy concretos Georgia e Islandia 250 mil habitantes y Georgia tiene más población donde se hacen unas producciones reconocidas internacionalmente exclusivamente los llamaremos a Islandia nos dieron el último premio al buen patrón que dijisteis que habéis elegido que habían elegido los dos tipos más serios de la sala dijisteis entonces no con Fernando claro cierras tú cierro yo así que preséntate vale pues yo soy Ana de Imascono bueno la responsable de comunicación y nosotros nos dedicamos a lo que es esa parte de realidad extendida realidad virtual mundos virtuales entonces quería cerrar ya este esta conversación mirando a futuro y un poco preguntándoos esa parte digital del audio digital que ha ido saliendo la conversación que representa para MediaPro esa parte más virtual o esa esa innovación más hacia digital y que va a representar de aquí a un futuro o que se estima dentro de la empresa y dentro del del sector audiovisual que va a representar esa digitalización cuando hablé con ella sobre la innovación en serio hablábamos de esto porque es todo el año pensando en eso que me dijiste todo el año no no porque porque son son las cosas que aún están en en desarrollo donde hay espacios a ocupar y donde hay donde el talento existe solo hay que ser un poco digamos más joven más joven que yo pero nosotros tenemos toda una división que se dedica a realidad virtual y tal y tal digamos una que podría hacer el el clúster para obligar a la administración de aquí yo estoy convencido que si en Aragón hubiese un plató de producción virtual de esos atómicos que no hace falta que ahí ya hagas nada más sino que lo puedes hacer puedes hacer cualquier tipo de película allí dentro esto sería de primera magnitud porque además eso atrae toda otra serie de cosas que no es a veces en Barcelona digo tenemos que hacer un festival de cine de Barcelona en lugar de 15 festivales que tiene todo el derecho a existir pero que no dan tal y que esos los festivales pequeños sean secciones del festival de Barcelona entonces la gente del festival pues eso glamour no no el festival es un mercado un mercado enorme donde viene toda la industria mundial allí pues eso es lo mismo si si sois capaces de poner en pie un plató de esas características que eso va a ser bueno ya es parte del presente pero va a ser el futuro eso es un imán no no solo de la gente que se quiere cuando habla del coste y todo eso no solo de la gente que se quiere ahorrar dinero que también lógicamente si no es de las posibilidades que eso que eso tiene y esas sí que son peleas que que se tienen que tener y con la administración porque bueno de la misma manera que mañana van a presentarlo el ayuntamiento la liga de videojuegos el evento que haremos tal 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 pues eso juega el mismo papel lo que pasa que eso tiene una potencia industrial importantísima por ahí vamos batallando no ya sé que ya sé que es dinero pero entre comillas tampoco es tanto dinero y son más importantes esas cosas con perdón que las ayudas bueno no las quiero contraponer pero cuando hablamos de ayudas debemos tener una visión digamos más industrial que no es solo que se puede hacer un contenido determinado sino que se pueda germinar una pata que te permita un trabajo a medio y largo plazo a mí me encanta esta respuesta porque hay algún representante de la administración y así así va sonando porque sin duda son cosas que defendemos desde el clúster y que vamos contando muchísimas gracias Jaume voy a cortar ya porque tengo Arturo y así así que te dejo a ti a vosotros para aguantarme nada nada un aplauso gracias